Durante la revisión del contrato colectivo de trabajo, el sindicato de Sictusa pedirá un aumento del 20% y que se respeten todas las cláusulas asentadas en ese contrato. Así lo dio a conocer José Ángel Trujillo Franco. El secretario general de ese sindicato dijo que las pláticas con la empresa que aglutina a los concesionarios del transporte urbano de esta capital iniciarán en los próximos días teniendo como base la solicitud de un aumento del 20%. Que no se quieran esconder o que se quieran barrer de que no puedan darnos una cantidad para los muchachos, yo creo que lo merecen eso y más. Indicó que Sictusa aún tiene pendiente algunos pagos al Seguro Social, Funacot e Infonavit, por lo que durante la revisión del contrato colectivo exigirán que se ponga al corriente para que los trabajadores ya no se vean afectados. Señaló que los trabajadores están muy inquietos por esta situación, ya que constantemente están siendo requeridos por las instituciones ya mencionadas. Martín Vallejo, Meganoticias.